Yo no veo sufrir en este sistema que nos quiere oprimir Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Llegó palabra del Señor Revelándome caminos y también a la opresión Que la vara de su poder caerá sobre aquella nación Que venena tanto al mundo con el vino de su furo Y los chupantes caminando hacia el monte de allá Con ropas lavadas de sangre de redención Vestiduras blancas en forma de aceptación Dando gloria y gracia al Padre de la creación Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación Hace cientos de años se nos lo profetizó Cuando Babilán de condición y maldad se llenó Fue su propia maldidad la que los victimizó Así mismo cuando ha escrito en su fin ya llenó No puede ser el mal que esto esté pasando La riqueza de un solo lado se está acumulando Solamente en sumo el petróleo esto están pensando Que a los demon pueblos de hombre nos están matando A mi pueblo yo lo veo sufrir En el sistema que nos quiere oprimir Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación La verdad es que no sé qué piensa ese guay Quiere gobernar al mundo La verdad es que no sé qué piensa ese guay Quiere gobernar al mundo La verdad es que no sé qué piensa ese guay Oh, ay, oh, ay Miserable a Dios no sé que estás pensando Como dices que el pueblo de Dios no sé que estás gobernando La verdad es que no sé qué piensa ese guay Oh, ay, oh, ay Por ese tiempo dice que está consumiendo Pero el pueblo de Dios no sé qué piensa ese guay A mi pueblo yo lo veo sufrir En el sistema que nos quiere oprimir Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Dime cuando cae, cuando cae, cuando cae Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación Vivimos tiempos de tribulación Sangre fría en gobiernos de cada nación El amor al prójimo ya no es una opción Pero ya está escrita la revelación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!